Alexis Vélez Alberio conocido artísticamente como Alex Zurdo nació en el 10 de junio de 1983 en San Juan, Puerto Rico, cuyos padres tienen por nombre Ángel N. Vélez y Janet Alberio. Ha sido un amante de la música, desde su niñez. Desde la edad de 11 años empezó a escribir sus primeras canciones de rap. Participó en diferentes competencias de talentos donde tuvo mucho éxito. Su pasión además de escribir es tocar el piano. A la edad de 13 años tuvo su primer piano y aprendió a tocarlo él solo. Durante el transcurso del tiempo logró participar en diferentes producciones de música, rap y rig y ambiente donde permaneció varios años. Lo que Alexis no sabía era que Dios desde antes de la fundación del mundo lo había escogido a él para servirle de instrumento para sus propósitos divinos. Ajeno a esto a la edad de 19 años comenzó a asistir a una iglesia llamada Centro Internacional de Alabanza, CIA, a la cual aceptó ir pero no por su voluntad sino para agradar a la persona que lo invitó. Dios le habló fuertemente ese día, y entonces entendió que su asistencia ese día no era casualidad sino que a legua se notaba que fue causada a propósito. No fue hasta un retiro de jóvenes donde tomó la decisión de cambiar su vida y dejar todo aquello que el mundo le había enseñado. Quiso levantar nuevas alas y vivir una vida diferente conforme a la palabra de Dios. Desde entonces dejó la música. Pero Dios, a través del tiempo le dio a entender que sus talentos no podían perderse, sino ponerlos en acción pero para los propósitos de su reino. Porque todo lo que tenemos por él nos lo fue dado, y he aquí que como todas las cosas en Cristo son hechas nuevas asimismo cambió su vida y sin sentido a una vida con propósito y dirección. Como hombre de Dios, Alex Zurdo busca levantar conciencia con cada palabra. Sin embargo, lo que nunca se imaginó fue que su misma iglesia lo motivaría en un talent show a entonar música urbana, pero repleto de mensajes. A lo largo de todos sus proyectos musicales, Alex Zurdo evidencia que es un artista de grandes quilates con una carrera en ascenso. En su historial profesional se destacan las producciones, Nada es mío, con propósito, se trata de ti, de gloria en gloria, la trayectoria y una y mil razones. Alex Zurdo busca acción con sus palabras y que su ministerio sirva para mover masas, complementando la música con ministraciones, conferencias y seminarios. Con sus temas cristocéntricos, el ex deportista ha perseguido durante su fructífera trayectoria, crear música con un lema de vida. Dios está conmigo. Y lo ha conseguido, porque sus melodías transforman. Gracias. Gracias. Gracias.